En un foro llevado a cabo en el día de ayer en la ciudad de Popayán, la senadora Paloma Valencia volvió a cuestionar la idoneidad del gobierno Petro y dijo que ya se empezaba a sentir el inconformismo y el arrepentimiento de mucha gente que salió engañada a votar por sus falsas promesas. También dijo que este gobierno sigue improvisando en temas como la salud y la exploración petrolera, pues se han negado a pagarles a las EPS buscando así su extinción. El tema más complicado que tocó la senadora fue el del actual escándalo que envuelve a la familia Petro, ya que ahora todo cobra sentido con las visitas que hacía el hermano de Petro y el actual comisionado de paz en plena campaña electoral a las cárceles visitando a narcos a cambio de favores políticos y electoreros en sus regiones. La senadora Valencia fue más allá y puso un manto de dudas sobre la victoria del mandatario Petro dice que no sabía lo que estaba pasando y que la entrada de dineros del narcotráfico fue a sus espaldas estilo Ernesto Samper. El problema fue que el hijo se quedó con parte de los millones que venían derecho a su campaña. Escuchemos estas contundentes declaraciones de la senadora Paloma Valencia que vuelven a poner en tela de juicio la legitimidad de la elección presidencial del año pasado en este país. Porque yo sé que muchos se sienten preocupados, muchos están tristes, muchos piensan ¿será que nos va a tocar irnos de Colombia? ¿Qué nos va a pasar? ¿Cuál es el futuro? Los uribistas no tienen derecho a sentirse así. Porque ustedes saben que hubo un tiempo donde este país estuvo perdido, donde los caucanos estuvimos presos en nuestras propias casas, donde caliche nos encontrábamos era en las misas de los secuestrados o de los que habían matado o de los que ya no habían vuelto a aparecer. Y el presidente Uribe nos demostró que sí se puede derrotar a la violencia, que sí se puede construir un gran país. El presidente Uribe es la certeza de que lo vamos a volver a hacer. Veo mucho petrista en el departamento del Cauca ya preocupado, arrepentido. ¿Y por qué? Porque nadie tenía voluntad política de solucionarle los problemas a los colombianos, que todos los gobernantes anteriores eran o ladrones o bandidos o imbéciles, ¿no? Eso no había más. Y ahorita están viendo que gobernar no es decir. Gobernar implica saber, implica poder construir y sobre todo implica la energía de poder hacer. En lo que el presidente Uribe es casi único en el panorama de los políticos nuestros. Y entonces ahí vienen unas reflexiones que les quería hacer en torno a lo que está pasando en el país. El primero, la gran improvisación de este gobierno en todos los sectores económicos. Le mostraba a mi buen amigo el representante Oscar Darío la lista que llevo haciendo presidente de sectores en cuidados intensivos. Ya voy en 14 por malos manejos de este gobierno. No les voy a hablar de los 14, ni más faltaba, pero sí les quiero hablar de un par. Lo que está pasando con la salud es sumamente grave. El gobierno no ha querido pagarles lo que les debe de los presupuestos máximos y de los ajustes que correspondían. ¿Y eso qué significa? Que está quebrando a propósito las EPS para obligarnos a pasar al seguro social a todos. Y les quiero explicar. Mucha gente dice, pero es que el sistema de salud colombiano en efecto tiene muchos problemas en las regiones apartadas del Cauca, muchos más problemas que en Popayán. Y aquí que nos ha tocado EPS están corrompidas, pues por supuesto unas dificultades muy grandes. Pero ustedes se imaginan nuestras alcaldías y nuestra gobernación manejando la plata a la salud. Ahí sí que valora uno hasta las EPS es malas, ¿oyó? Los cocanos presidentes sabemos que aquí el mayor financiador de las campañas políticas de los corruptos, ¿cuál es? La salud. Ustedes saben que se reparten las heces de los municipios y que cogen los hospitales en el departamento y les sacan la plata vía contratos. Y ese es un tema que no podemos dejar pasar. Hay que defender el sistema de salud porque le puede hacer un gran daño a este país que nos vuelvan a crear un seguro social que nos puede llevar a la ruina. Bueno, un segundo tema que les quería plantear, miren, lo que nos está pasando con el sector de hidrocarburos es muy grave. Que nos prohíban sacar el petróleo y el gas colombianos para comprárselos a Venezuela. A uno lo preocupa mucho porque quiere decir que podemos terminar teniendo, primero, unos precios mucho más altos. Segundo, una pérdida de empleo y de riqueza para Colombia. Pero tercero, que eso son mucho más contaminantes que el colombiano. Entonces, ¿en dónde queda el discurso ambiental? El tema del calentamiento global no es un discurso, es una realidad y claro que hay que contribuir. Contribuir con gas bien sacado como el colombiano. Pero como nos nombran gente que no tiene ni idea de los temas, pues por ahí vamos. Y yo quería referirme a un tema que por supuesto me preocupa mucho y es la última noticia que hemos conocido sobre el hijo del presidente. ¿Qué es lo que el país hoy sabe con certeza absoluta? Que los narcotraficantes entregaron dineros que iban con destino a la campaña del presidente Gustavo Petro. ¿Cómo se defienden? Que el hijo se lo robó. Segundo, que hoy sabemos que el gobierno nacional quería levantarle las órdenes de captura a extraditables narcotraficantes pedidos en extradición por los Estados Unidos. Tercero, lo denunció el fiscal general de la Nación. Que hay un artículo en el proyecto radicado y con la firma de sus ministros para darle impunidad al narcotráfico. Tercero, que el señor comisionado de paz estuvo previamente a las elecciones, a la vieja usanza del senador Iván Cepeda, presidente, recorriendo las cárceles buscando apoyos políticos y ofreciéndole impunidad a la criminalidad de Colombia. Y entonces nos dicen que fue a las espaldas del presidente. Y no durante la campaña denunciamos, apreciado Cristian, que estaban yendo a las cárceles y reuniéndose con paramilitares, con corruptos, con narcotraficantes para ofrecerles impunidad. Este es un tema muy delicado, queridos ciudadanos. Porque aquí además falta todo lo del hermano, que visitó esas cárceles en compañía de Piedad Córdoba y del actual comisionado de paz. Y que están saliendo las informaciones a propósito de los multimillonarios recursos que habrían recibido de la criminalidad, sin contar los apoyos políticos que esa criminalidad habría dado en la campaña presidencial. Aquí hay una sombra muy oscura sobre la legitimidad de la elección del presidente Petro. Y hay que decirlo claramente, porque a este país ya le echaron el cuento de que los narcos habían financiado campañas. Solo que ese presidente no fue capaz de darles impunidad. Aquí ya hay un proyecto de ley aprobado, órdenes de captura que quisieron levantar firmadas y proyectos de ley firmados por los ministros donde buscan impunidad para el narcotráfico. Atención señores, porque ese no es un tema menor. Y yo creo que ese es un tema que los colombianos tenemos que tener en una observación muy detenida. La disculpa de que todos cospinaron a las espaldas para elegirlo presidente, no se la puede creer este país dos veces.